¿Por qué sonríe? Bueno, y si no se te quita, voy a hablarle al Ranger a su ser para que nos diga qué hacer. ¿Qué quieres? Me siento, mamá. Kenia. Kenia. ¡Ayuda! Llama a una ambulancia, márcale. ¿Sabes qué me gustaría? ¿Qué? Que para festejar nuestros seis meses tú y yo nos pusiéramos un piercing. ¿Un piercing? Sí, un piercing. Tan netas que me encantan. Se ven sexys y, bueno, además podría ser como nuestro pacto de amor. Amor, pero... Anda, bebé, di que sí. Di que sí, ¿sí? Alan es un buen muchacho. Sí, lo amo. Y soy la más feliz porque nos vamos a poner un piercing. ¿Qué? ¿Un piercing? Sí, lo vamos a hacer como un pacto de nuestro amor. No, de ninguna manera, Kenia. Pero, papá... No voy a permitir que te perfores el cuerpo. Y es mi última palabra. Bueno, si quieres, los llevo a la tienda donde trabaja mi chavo. Así Alan y tú escogen el piercing que se quieren poner. Así es más romántico. ¡Ay, sí! Como si escogiéramos anillos de compromiso. ¡Ay! Me late. Que Ofelia nos lleve a escoger juntos el piercing que nos vamos a poner. ¿Ah? Gracias, bebé. Te amo. Te amo, te amo, te amo. Hoy comenzamos a sellar la coreografía para apoyar al equipo. Estoy seguro que los chavos se van a sentir muy animados con sus porras. La neta es que la coreografía que hice está de poca. Oye, este viernes salgo temprano de la inmobiliaria. Voy a tratar de estar a tiempo en la prepa para verte. Ay, sí, ma. Estaría increíble que me vieras. Bueno, me voy a hacer mi tarea, ¿eh? Sí, mi amor. Ah, y por cierto, Alan y yo ya no nos vamos a hacer el piercing. Ay. Me da mucho gusto. Sí, pues si no se puede ni hablar. Alan y yo estamos juntos y es lo que cuenta. Esa es la mejor manera que tienen para demostrarse su amor. ¿Ya ves? Estos son los modelos que más me piden. Les dije que mi chavo era garantía de lo mejor. Yo quiero este. Se parece mucho al que me gustó en internet. Bueno, sale en una buena lana, ¿eh? A mí también me gusta. Y me alcanza perfecto, ¿eh? Perfecto. Pues entonces trae la lana y les hacemos los piercings. ¿Va? Vamos, vamos. Listo. Voy a prepararme para el siguiente. Está chidísimo. Ay, sí. Mira. Te ves guapísimo. Ya estoy listo. Es tu turno. ¿Dónde lo quieres? En el ombligo se me va a ver muy sexy. Se te ve de poca. Sí. Sí. Eres un genio, Ranger. Te quedó increíble. Gracias. Guau, amiga. Está genial. Sí. Es lo que le decía a tu chavo. Llévense estas pastillas por si se les hincha o infecta la perforación. Pero no creo que pase. Ahora sí. Ya tenemos nuestro pacto de amor, bebita. Sí, bebé. Por siempre nos vamos a querer. Guau, está increíble. Se te ve de poca. Se lo puso a mi novio. Si quieren, las llevo con él para que también les ponga un piercing, please. Ay, sí. Yo también quiero mi piercing, pero a mí que me lo pongan en las cejas. Sí, sí, sí. Y a mí que ponga una estrellita en el labio para verme igual de sexy y cool como que tenía. Sabía que el piercing me iba a hacer más popular. Ay, no me canso de ver tu piercing. Te ves guapísima. A mí me encanta que muestres el tuyo, bebita. Con esas blusitas te ves súper sexy. Quiero que toda la escuela sepa de nuestro pacto de amor. Es un pacto que siempre nos va a unir. Siempre. Sí. Estaremos juntos por siempre. Solo hay algo que me preocupa. Que mis papás te vean el piercing, como te lo hiciste en la ceja. Uy. Y lo malo es que no me lo puedo quitar hasta que cicatrice. Será mejor que no vayas a la casa por un tiempo. Al menos en lo que te lo puedas quitar y poner. O sea... Ajá. Ay, mi ombligo me pica. Ay, qué bueno que ya estás despierta. Preciosa. ¿Ya es hora de levantarte? Sí, ma. ¿Cómo dormiste? Muy bien. Qué bueno. Ya, floja. Te hice tostadas francesas, tus favoritas. Ay, qué rico, ma. Gracias. Apúrate. De nada, mi amor. Apúrate. Híjole, me pica un chorro. Ay. Les juro que no aguanto la comezón. ¿Qué será lo que te está pasando? Mira, quién sabe. Mejor tómate la pastilla que te dio Renge por si se te infectaba. ¿La traes? Sí, la tengo en la mochila. Yo tengo agua. Hola. No, eh. No puedo. Gracias. Ay, gracias. Espero que con esto se me quite la comezón porque es horrible. Bueno, y si no se te quita, voy a hablarle al Renger Azucel para que nos diga qué hacer. ¿Qué tienes? Kenia. Me siento, ma. Kenia. Kenia. ¡Ayuda! Llama a una ambulancia. Márcale. Sí, sí, sí. Voy, voy. Kenia. Kenia. ¡Márcale! ¡Ay, me estoy matando! Le aseguro que no se va a arrepentir si la compra tiene todos los servicios. Y es una zona muy segura. Un momentito, por favor. No hay problema de agua. ¿Bueno? ¿En qué hospital? Voy para allá. Sí, sí, voy para allá. Perdón, tengo que irme de emergencia. Mi hija está en el hospital. No te preocupes, ¿eh? Con permiso. Yo sigo atendiendo a la señora. Antes de que Kenia se convulsionara, se tomó una pastilla. ¿Una pastilla? ¿Para qué? Es que, al parecer, tenía infectado una herida. ¿Cómo una herida? ¿Una herida de qué? Lo que pasa es que Kenia y yo nos pusimos dos pillos. Yo me lo puse en la ceja y ella en el ombligo. Hija, confiábamos en ti. Te dimos permiso de tener novio, de que Alan conviviera con nuestra familia. Y tú podías hacer lo que quisieras. Nunca se te negó nada por esa confianza. Pero se acabó. No podemos confiar en ti. Y no es por el piercing, no. Es la mentira. El engaño lo que nos molesta. Perdón, lo sé. Perforaste nuestra confianza. Como perforaste y mutilaste tu cuerpo. Y te aviso que muchas cosas van a cambiar. Sí, papá. Y por principio vas a terminar tu noviazgo con Alan. Pero... Pero nada. Ya te perdimos la confianza. Y vas a hacer lo que nosotros creamos conveniente para ti. No pueden hacerme esto, yo lo amo. No vamos a discutir. Ándale, súbete a tu cuarto. No, si los voy a demandar. Tenlo por seguro que te van a cerrar tu negocio. Yo no sé por qué se enoja si mi tienda está en regla. Tiene todos los permisos de salud en orden. Pero perforaste a una menor de edad. ¡Se te hace poco! No necesito un permiso especial de nadie para perforar a una chava de 16 años como Kenia. Además, lo de las pastillas, su hija tuvo la culpa. Porque no me dijo que era alérgica a los antihistamínicos. Las leyes de este país están mal al permitir que mutiles a una jovencita de 16 años que aún no está preparada para tomar decisiones. Además, no tomaste conciencia de que estabas haciendo mal al perforar a mi hija. Pero ¿sabes qué? Ojalá. Y el pan que te llevas de esto. Te sepa muy mal, ¿eh? Te sepa muy mal. ¿Qué haces aquí? Por favor, vete. No. No me voy a ir hasta hablar con tus papás. Vas a echar todo a perder. Así nunca van a confiar en mí. Kenia, ¿me amas? Claro que te amo. Pero... Si nos amamos, tenemos que estar juntos, Kenia. Tenemos que estar juntos. Dice mi mujer que quieres hablar con nosotros. Sí, señor. Sé que falté a su confianza y vengo a pedirles perdón. Hicimos mal al hacernos dos piercings, pero por favor, no me separe de Kenia. Ya es muy tarde. Las cosas están hechas. Aquí está mi piercing. No lo volveré a hacer nunca. Es que no entienden que no es por el piercing. Ustedes nos mintieron. Les dimos toda nuestra confianza. A ti, Alan, te recibimos en nuestra casa. Te sentamos en nuestra mesa. Iban a la plaza, al cine, a tomar café, a fiestas. Y todas esas muestras de confianza, ¿de qué sirvieron? De nada. Ambos nos mintieron. En verdad lo siento. ¿Qué puedo hacer para recuperar su confianza? Respeta mi decisión. Y por favor, vete. Porque jamás voy a perdonarte que hayas mal aconsejado a nuestra hija. Porque tú le dijiste que se hiciera esa perforación, ¿o no? Sí, señor. Tienes razón. No sé cómo, pero yo voy a recuperar su confianza. Alan no es responsable de nada. La única culpable de haber perdido su confianza soy yo. Está bien. Pero tú lo acabas de decir. Reconstruir. Iba a ser poco a poco, ¿eh? Gracias, papá. Les juro que aprendí mi lección. Gracias. 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 Gracias.